Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en Geometry Dash Y bueno, si me notáis rara la voz es porque tengo dolor de garganta y me pico un poco Y bueno, hoy vamos a jugar a dos niveles de suscriptores que me han hecho Bueno, suscriptores, que mal pronunciación Bueno, vamos a borrar esto Y vamos a buscar El primero es de Real Nocturne 6, 7, 9 Ahí está Estoy fastidio de la garganta, si me oís carraspear en todo el vídeo, durante todo el vídeo, ya sabéis por qué es Ah, vale, este creo que ya lo estuve probando, porque ya está jugado Pero vamos a ello Ahí va, el lag A ver Maldito lag Ahí está No sé qué está pasando aquí con el lag, el lag está presente Bueno, voy a jugarlo antes en modo práctica Y a ver si hay quizás menos lag Pues sí, bueno, no sé Está guay el nivel, por lo que he visto Ya ni me acuerdo de cuando lo jugué Yo es que estuve ayer jugando por la noche Sin grabar y entonces Pues estaba sin lag Y ahora Vale, esta zona es complicadilla Vale Vale, esta zona ya es más fácil Bueno, estoy fatal de la garganta Vale Ahí está Ahí va, ahí va Y ya de paso cuando juegue a estos dos niveles Os enseño el que he empezado a crear Ahora, o sea, ayer No, no, ahora Vale Esta zona problemática Vale Ahí está Mierda Ah, vale Que no sé qué ha pasado aquí con el ratón Vale Mierda Cago en todo Esta zona es chunga Yo le pondría al nivel en total Ocho o nueve estrellas Y eso Ese bug Arreglalo porque quizás Caiga mucha gente ¿Ves? Ese por ejemplo Bueno Bueno Ahí está Mierda Ahí se ha bugueado algo Con los portales de De Con el portal este naranja raro De cambiar de dirección O sea Que en vez de ir de izquierda a derecha Voy a ir de derecha a izquierda Se ha bugueado ahí Se buguean algunas texturas Madre mía Estoy fatal Vale Ahí está Y aquí El 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 wave Perdón Estoy fatal Ahí va Ahí está Esa zona es chunga Y esta pues Chunga Mucho Mierda No sé si me saltará el copyright Con la canción esta de levels Ahí va Mierda Esa última zona Es muy troll Esa zona Si puedes Simplificala un poco Porque Uff Y muero ahí Bien Gracias por jugar 100 likes Mierda Ahí está Me cago en mi garganta Bueno pues Cinco minutos para hacérmelo en práctica No está mal Vamos a intentar jugarlo Sin modo práctica Y sin morir No sé si me lo podré hacer Ahora en este vídeo Entero A ver Mierda Menudo grito Menudo grito Y el wave Y el wave del final Y el wave del final Pues si acaso voy a bajar un poco el volumen Por el copyright Por el copyright y tal Bueno Veo que Que me va a costar tiempo Su tiempo Y yo no le pondría hard Yo le pondría Insane Like Nueve estrellas Ahí está 78 likes Ahí está Bueno ahora vamos a jugar al siguiente nivel Que tengo la ID copiada por aquí Vale De Ángeles García 5 2 8 2 6 8 4 Vale El anterior era del Real Nocturne Y este Bonus Level No lo he probado todavía Vale Empezamos bien Bueno Esa zona Yo la arreglaría Porque Bueno Hay que saltar directo Ahí está Bueno Está bien Está bien Muy bueno Vale Yo Antes O sea Yo pondría el portal Después de esos Después de esas columnas Porque Si no Van a Suceder muchos bugs Por ahí Vale Vale Ahí está El nivel anterior Me lo tuve que hacer en práctica Porque Me veía incapaz De hacerlo En modo normal Aquí En directo Ahí va No sé ni cómo He pasado por ahí O sea Había que pasar por debajo Y he pasado por el medio No pondré la repetición Pero Ir los 5 segundos más atrás Y Y Y verlo Por favor O sea que he pasado por en medio De esa zona Madre mía Aquí yo Desmantelando Los bugs De los niveles Me cago en todo Madre mía Y también Quería deciros Que hace que no juego Algeometridas Mucho tiempo Solo que empecé anoche Y a crear un nivel Nada más Un nivel que Yo lo pretendo hacer Demon Y Lo voy a hacer demon Vale ¿Veis? Aquí he pasado por Ahí en medio Y Debería de haber pasado por abajo No No me preguntéis cómo Me cago en todo Vale Mierda Odio Lo de tener que subir Hasta arriba del todo Casi Mierda Pero está chulo Y ha estado más chulo Esa Madre mía Si es que Ni Ni me lo imagino O sea Ni me lo creo Mierda Joder Estoy manqueando Lo que No es posible Ahí está Vale Vale Ahí pone Hack up 7 Solo que Como es que En modo práctica No se puede ver bien Pero vamos a intentarlo Hacer en modo práctica O sea En modo normal Vale Vale Bueno Me tenía que haber dejado caer ahí Tengo la garganta Fatal Así que Grabar vídeos Va a ser Malísimo Por la garganta Porque Tengo que estar hablando Continuamente Porque si no Es Aburrido Por así decirlo No No se Bueno Vamos a ello Ahí está Ahora el ovni Tiene que aparecer por ahí Vamos ovni Ahí está Vale 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 Decidme por los comentarios Que queráis que haga Que nivel queréis que Que jugue vuestro Y bueno El concurso De De Hack up 7 Contest Bueno En inglés Está Está todavía abierto Lo Lo dejaré abierto Un mes O un mes Y pico Para que podáis Crear un nivel Con todos los requisitos Otro requisito Que se me olvidó Mencionar Es que Los niveles Tienen que ser Como mínimo Largos O sea De De tamaño Longo Y Y Y pues Ese era el único requisito Vale Vamos a intentar Darle los dos últimos Intentos O tres Vale Vale Último intento O sea Último intento Si llego lejos Si muero en En la zona esa De la nave Pues Obviamente no De la nave mierda tenía que haber ido por abajo pues bueno le voy a calificar como insane 8 estrellas aunque le daría 7 u 8 pero está bien buen nivel y me falta comentar a real nocturne buen nivel y ahora os voy a enseñar el nivel que he estado creando se ha estado creando la idea principal más o menos no sé si me lo voy a intentar hacer en casa no sé si lo lograré hacer en directo porque es chunguísimo para hacerme este nivel tengo que estar muy concentrado como veis empieza difícilmente me va a costar hacerme el nivel cuando lo tenga que verificar eso sí tengo que terminar el nivel de don't be afraid porque el nivel está prácticamente terminado lo que me falta es la decoración nada más vale y mira pues ahora en directo voy a arreglar ese bug vale ahí está ahora aquí pongo esto por ahí esto por ahí no debería dejarlo y aquí también otro ahí está y por aquí esto de momento llevo 800 objetos y si jugáis a emergency por favor calificarlo demon o insane porque harder no es es como un nivel este de real nocturne que la habéis calificado como harder pero es insane en realidad hasta ahí tengo hecho bueno intentaré mejorarlo bueno no sé qué no sé lo que haré ya mi cabeza trabajará por me en este nivel así que bueno ahí el base drop bueno esta es la canción que tenéis que utilizar para el concurso bueno aquí he puesto en start poll y no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo nada más dale a like, suscribiros y adiós